¡Here we go! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Día muy emocionante, lo han visto en el título de este video. Estamos en Universal Studios en Japón. ¿Cómo? ¿No sabía que también había una parte de Donkey Kong? ¿What? En la ciudad de Osaka. Y hoy vamos a conocer el nuevo parque de Nintendo. Esto me tiene muy emocionado. Yo creo que esa parte aún no la tienen, ¿eh? Porque no he visto nada de eso. Que, a ver, lo anunciaron hace ya varios años que lo estaban haciendo. Luego cayó esa situación del planeta. Y hasta marzo de 2021, hace año y medio aproximadamente, cuando grabo este video, ya lo abrieron, ya declararon como tal. Pero hasta recientemente Japón empezó a admitir turistas. Entonces hasta ahorita se pudo venir a conocer y ¡guau! La verdad estoy muy emocionado. Vean, justo ahorita estamos por la zona del parque de Harry Potter y juntito está el nuevo de Super Nintendo. Aquí es donde tú haces válidos tus boletos de Paz Express, llamémosle. Que, por cierto, precios. ¿Cuánto cuesta venir acá? A ver, la entrada genera... Amigos, Universal. Universal es un parque que se puede aprovechar muchísimo o poco. No hay un punto medio. ¿Cómo lo disfrutas al máximo? Con el Paz Express. ¿Cómo no lo disfrutas? Sin el Paz Express. Universal, a comparación de Disney, tiene lo del Express Pass, que es básicamente no hacer una fila. Hay una fila exclusiva para la gente que paga más. Al ser un viaje costoso, porque la gran mayoría de nosotros no vivimos en los lugares donde son estos parques, ya incluye vuelos, tienes que tener en cuenta hospedajes, tienes que tener en cuenta la entrada del parque, transporte, comidas, etc. Yo les recomendaría que nunca vayas a Universal sin tener un Paz Express. Siento que es un desperdicio, tanto de tu dinero como de tu tiempo. Disney también tiene una manera de hacer un Express Pass, pero el Express Pass de Disney es muy triste. ¿Prez? Llamémosle. Que, por cierto, precios. ¿Cuánto cuesta venir acá? A ver, la entrada general al parque te cuesta 9000 yenes, que al cambio del día de hoy son como 75 dólares. Y luego el Express Pass, así el pase para que entres rápido a las atracciones, te cuesta 11000 yenes. Estos son como 90 dólares, algo. En Estados Unidos es más caro, amigos. Así al cambio del día de hoy. Entonces, sí, como tú sientas. Y aparte te venden el Express Unlimited, que entonces es que tú puedes repetir la atracción un montón de veces, pero ese es mucho más caro. O sea, a todo le va sumando. Una entrada Universal Universal a tope completo te puede estar costando unos 150, 200 dólares. Solamente eso, sin comidas, sin transporte y sin nada. ¿Qué barato? Sí, pero créeme que no, o sea, para para muchos puede ser un precio económico, pero para una gran cantidad de la gente no lo es. Y aparte tienes que tener en cuenta que viajar hasta ahí no es barato. Los hoteles no son baratos, los vuelos no son baratos y todo eso. Tenta, cien, setenta dólares. Venir al parque con el Paz Express. A las atracciones solamente de Mario, bro. Solamente de Nintendo. Esto así es, carillo, pero... ¿Cómo? Solamente de cien, setenta dólares. Venir al parque con el Paz Express. A las atracciones solamente de Mario, bro. Solamente de Nintendo. Eh, no sé, porque solamente dice que lo de Nintendo. No te venden diferentes partes del parque, pero no entiendo. Pero según te tu mamá, te amo, mami, te veo mañana. Entonces sí es, carillo, pero a eso viene uno a estos parques. Claro, barato si vas solo o vas con la pareja, pero si ya vas con tus papás y tu hermano, pues ya sale un viaje de más de quinientos dólares. Entonces, barato esto no es. No, pues bueno, vamos, vamos. Eh, ya la... En Japón lo venden así, dicen. Ok, amigos, esto no lo sabía. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos pagas eso y te puedes ir a todo el parque. Pero aparentemente acá en Japón te venden aparte lo de Mario Bros. Gente, vemos que muchos están usando sombreritos curiosos. El sol está tremendo. La emoción está a tope. El parque de Mario Bros. Bueno, de Nintendo en general nos espera. El de Orlando sí está dividido. Tienes razón, porque en el de Orlando está Universal y al frente está la Isla de la Aventura. Pero te venden un paquete que incluye los dos parques. El de Universal más barato al que puedes ir es el de Los Ángeles. Porque sí cuesta, teniendo en cuenta eso que no me acordaba, el de Orlando sí te sale como por doscientos cincuenta dólares. Los dos parques, Express Pass, Unlimited, sí te sale bastante más caro. Ahora, vamos a darle. No es muy grande, eh, chiquito. Esta madre. Listo, hemos llegado. Ya se siente la emoción. Ya vemos referencias por todos lados. Miren, miren en el piso, eh. Desde que vas entrando, ¿qué? Desde que vas entrando es como si fueras acumulando puntos, vean, eh. Doscientos, vas avanzando acá. Cuatrocientos. ¡Qué chido! ¡Miren a mi carnal! ¡Qué puta! Pablo, ¿estás bien? Dice, no está chiquito, se ve promedio y que sabe hacer reír. ¡Qué puta! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es tu! ¡Qué bonito! ¿Cuántas veces al día es eso, mi carnal, eh? Unas tres mil quinientas, mínimo. ¡Mínimo! Aquí ya empieza la musiqueta. Eh, miren, si quieres tu foto, así con el letreo de Super Nintendo. Hay una fila, pero vean esta fila, vean. Vale, hasta allá atrás. Para eso, por ejemplo, en Noiexpress, oye, ¿qué onda que todo el mundo se viste de blanco y negro? Todo el mundo es axoner en Japón. Vean, vean. Increíble, eh. Y lo que me da risa es que la gente... Mira, mira, qué curioso. Qué curioso. La gente sabe que hay una gran fila y se tardan, o sea, vean eso. Y hasta le va a pedir a su amiga, si enséñamela y tómame otra. Se tardan y es un filón. Y bueno, para pasar ya como tal tienes que atravesar este túnel. ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah! Este es como el castillo de... El Nintendo 64. Sí, ¿no? Sí, 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 eso, entra, entra. Te arrestan por chistosito. Sí, 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 miren, ahí entras a ese mundo del cielo, te puedes meter a los cuadros. ¡Oh! Sí, es el castillo del 64. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Vean eso! Es una locura. ¡Se mueve! ¡Vean cómo se mueve! ¡Wow! Es como estar en el juego. ¡Oigan, estoy anonadado, eh! Es que qué... Lo único que lo jode fuera de mamada y que creo que a este sí le jode es que haya tanta gente porque no te hace contemplar bien el espacio de toda la puta gente que hay. Si este parque tuviera la mitad de la gente se vería incluso más bonito. ¡Qué movimiento en todos lados! Calen, calen, calen. ¡Wow! ¡Oye, qué cool! Ahí está la fila para que tomes tu foto con la princesa Peach. ¡Wow! Mis aplausos a las personas que trabajan de botarga, eh, de verdad. Sí, está... Está duro, está duro. Es que, ¡wow! Cada detalle está súper bien cuidado, miren. Las plantas carnívoras moviéndose, las monedas flotando en el aire, ¿ok? Flotando y girando en el aire. Las conchas, ¿no? Verdes yendo de un lado para otro. ¡Wow! ¡Qué! Vean, le hago así. ¡No me deja! ¡Eso saben por qué! ¡No, mames! ¡Qué triste! Si no pagas 30 dólares para tener la manilla, te suena todo culero como si no se te parara. Porque te venden unos relojitos, estos, vean. Estos relojitos te los venden y pues tienen algún código ahí que, eh, en este tipo de atracciones interactivas suena. Vean, acá el buen Yayo se va a comprar un relojito para interactuar. ¿Qué vas a comprar? ¿El de Mario? El de Mario. Yo compraría el de Mario o el de Toad. El relojito de estos cuesta 3,800 yenes. Toad es bonito. Que al cambio de hoy son como 30 dólares. Está caro, eh. De M&M's. ¿Traes a tus 5 hijos? Sí, claro. Es que sí. O sea, ya a esa entrada, o sea, a los 160 yenes, 160 dólares, súmale ya 30 de la manilla. Ok, entonces ya van en 90. 50 dolaritos para que 190, cada uno tenga su relojín. Yayo está feliz con su relojito. Eso, ahora sí. Ahora sí. Miren, aquí estos vinieron uniformados. Qué calor, esas gorras. Qué calorón. Yo iría así. Eso. Sácale jugo a esos 30 dólares. Órale, chamaco. A exprimir los 30 dólares. Y, ok, vamos a hacer la experiencia de Mario Kart. Miren, no está tan mal la fila. 60 minutos de fila es bastante, pero si viene solo de a 20 minutos. Nosotros compramos el Express Pass, entonces está bueno. 10 minutos hace. El uniforme de Mario Kart. Esa poca madre. Uy, vean. Entonces, aquí está la gente haciendo fila de una hora. ¿Sabes qué es lo cabrón? Cuando no pagas el Express Pass, amigos, tienen que tener en cuenta que la gente hace filas de mínimo una hora. Mínimo. Ojo, mínimo. De mínimo una hora para atracciones que a veces no duran más de dos minutos. O sea, una atracción que dura más de dos minutos ya es una atracción larga. La gran mayoría de las atracciones dura un minuto, minuto y medio, poco más. Ahora sí, pasamos. Valió la pena comprar el Express Pass para este, la verdad. Vamos pasando. Ahí está Bowser. ¡Qué temible! ¡Qué temible, Bowser! Que ahora lo rico en estos escenarios de hacer una fila es que al menos te refrescas porque si el calor allá afuera está. Pero groseramente pesado. Ahí están los trofeos, vean. Los trofeos del Mario Kart. ¡Wow! ¿Cuál es su copa preferida del Mario Kart? A mí me gusta la del hongo. Vean, ya a punto de entrar, te dan una gorrita, te la pones así, y ya atravesando esa puerta ya vamos a estar en la atracción. Ahí es la típica sala donde como que te dan contexto de la atracción. Esto suele pasar mucho en los parques. La pones así, y hagan de cuenta, la gente hace la fila y luego ya digamos que entran los 30 que van a entrar a la atracción y las pantallas supongamos que, no sé, como nunca ha ido, sale Bowser y dice si no ganan la carrera me van a pelar la riata. Y luego se abre la puerta y ya está la atracción. Es como para darle contexto, es el lobby. Ya atravesamos esa puerta y ya vamos a estar en la atracción. Acá están, miren, todos los trajes. Y bueno, ya desde aquí ya no se puede grabar, entonces ahorita les cuento cómo fue. ¡Graba! ¡No seas culo! ¡Oh, concluyó! ¿Estuvo buena? ¡Wow! Marea un poquito, marea un leve, no lo negaré, pero está buenísimo. Básicamente vas en el carrito, te ponen un visor en la gorra que nos dieron, se pega como un imán y ahí tú vas viendo como si fuera una pista de Mario Kart, pero obviamente tiene elementos reales, entonces tú vas disparando conchas y vas acumulando puntos, es como una competencia. Estuvo muy bien, sobre todo muy bien hecho, a mí me flipa cómo pues realmente la visión de todos era diferente porque cada quien dispara sus propias conchas, le da diferentes concursantes, está muy bien. Y bueno, obviamente... No entiendo muy bien cómo es esta... Te sales por la tienda de regalos como siempre en estos sitios. Hay atracciones que son... Yo prefiero las más emocionantes, ¿sabes? En estos parques ya sean Disney Universal hay como tres tipos de atracciones. Las que son interactivas, que son mi menos favoritas, las que son bonitas de ver, las que literalmente están hechas para que tú digas ¡Ah, qué bonito! Y las emocionantes, las que son ya sea una montaña rusa, algo un poquito más de acción. Las que son muy bonitas, están muy chidas. Por ejemplo, en Disney, de Orlando, hay una que es de las nuevas caricaturas de Mickey Mouse. De este nuevo estilo que hay de animación y ser una atracción preciosa donde literalmente entras a la caricatura y es muy inmersiva. Esas están muy padres. Yo prefiero obviamente las más emocionantes y otras que son las interactivas que son mi menos favoritas, que esta tiene pinta de ser interactiva. Como ejemplo de esa, en Disney de Los Ángeles pusieron una de Spider-Man, que literalmente es ir en un carro muy lento e ir disparando telarañas. A mí, con lo mucho que me gusta Spider-Man y la parte de Avengers del Disney, me parece un mojón de atracción. Me parece horrible. O sea, para hacer eso no hagas nada. Es literalmente te sientas en un cuchecito y disparas así telarañas. Una mierda, loco. Me caga esa atracción. No me subí ni siquiera ahorita que fui, eh. Y tenía oportunidad de ir rápido, de gastar un Express Pass y entrar. Y dije, lo siento, pero me rehuso. Me rehuso a gastar un Express en esa cosa. Puedes comprar cosas muy buenas. A mí me rehuso, a mí no, me parece un mojón. Te compras tu conchita, tu conchita azul para darle hasta adelante. Es para niños. Tal vez tengas razón. ¡Oh, tu carrito! Este está bien chido, este está cool. La banana, obviamente, el cañón, una diademita de Luigi, una gorra acá de Mario, una mochilita, un llavero, peluches, obviamente, peluches de todo tipo del personaje que se te antoje. ¡Anememen, yo quiero un peluche de Bowser, miren eso! ropa, juguete. Sí, mira, lo que se te antoje, ¿ok? La intención aquí es hacer cosas bien cool para sacarte tu dinerito. Estuvo muy bien, ¿no? ¿Te gustó? Me gustó bastante. Bueno, vamos, vamos a lo que sigue. Ok, bien. Está bien. Yayo, por favor, presúmenos tu uniforme, miren ya. ¿Qué tal? Te sale re bien. Ese vato se lo está pasando verguísima. ¡Qué chingón! El carnal puede pasar, Mario, el primero, o sea, el juego original Mario World. ¿Qué? ¿Cuál es tu récord? ¿Como tres minutos, algo así? ¿Diez minutos? Veintinueve segundos. ¡Veintinueve segundos! Ah, no es cierto. Pero tenías un truco para pasarlo bien rápido, ¿no? Te agarras todas las flautas, te vas hasta el último nivel y ya, te pasas el castillo de Bowser. ¿Cuánto tiempo es eso? Pues, yo creo que tal vez dos minutos, tal vez. ¡Dos minutos! Dos minutos es su récord, ¿eh? Es un protipito caral. ¿Cuál es el récord de ustedes, mi récord? Aproximadamente, mira, he llegado a diez minutos, pero yo me suelo cansar muy rápido. Entonces, por lo general, la mayoría del tiempo son treinta, cuarenta segundos, pero cuando le estoy echando muchas ganas, a lo mejor si llego a los tres minutos. ...de Yoshi, ¿ok? Vamos al de Yoshi. Para este también, por suerte, tenemos el Paz Express. Y venga, pasemos, pasemos a la experiencia de Yoshi. Vean, acá es la atracción. Son estos carritos de Yoshi, lógicamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Este es como más para niños, yo incluyo. Claro, claro, claro. Ahí se suben, ahí se suben niños de cuatro años o cinco. Creo que pasamos y ya, ¿no? Oh, no. Ese es mi favorito, ese coche está verguísima. Ah, no, de ahí. Oh, oh, ese. Oh, súbete, súbete. Oh, creo que aquí no me han dicho nada de la cámara. Pues aquí yo creo que sí puedo grabar, no me han dicho nada. O sea, me vieron con la cámara y no me dijeron nada, entonces yo creo que sí puedo grabar. Eh, ok. A ver, este, yo me imagino que será nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un paseo, ¿no? Es un paseo por el parque. Vamos a agarrar sol duro, ¿eh? Un paseo por el infierno. Por el infierno. Vamos a agarrar sol duro, ¿eh? A ver. Ah, sí son... Ah, bueno, y tenemos unos botones. ¿Qué hacen estos botones? Ah, está cool. Ok. Ey, qué cool. Pasamos acá. ¿Cómo hace Yoshi? A ver. Yoshi hace... Yoshi. Yoshi. O si no hace, nada más como... Algo así hace, ¿no? También, cuando se enverga, cuando se enverga hace así. Pues sí, es lo que es. Simplemente, dar el paseito, disfrutar. Imagínate que, a ver, a Luisito esto, no le jode, porque muy probablemente hizo tres minutos de fila. Pero que sepan que para eso, para este mojón, hay gente que tiene que hacer filas de 60, 70 minutos, incluso hora y media. ...de todo el escenario, que la verdad está muy, pero muy bien hecho, y puedes pasarla bien, disfrutarla, a gozar, a gozar, días felices, días cal... Es que está... A ver, hay atracciones lentas en Disney, pero es que esto no es lento, esto literalmente es... Es lo que le sigue a lento, es demasiado. ...sobrosos y felices. Esto es un mojón, lo siento, va muy lento. Es que es para niños, lo sé, pero hay atracciones para niños que van un poquito más rápido. Agradable, lindo, simplemente dar un paseo, lo que sí, mucho sol, ¿eh? Yo rogaba porque no se descompusiera eso, porque no quería quedarme atorado en tremendo solazo. Vean, este es el restaurante... ...donde aparentemente te hacen, por ejemplo, vean, una hamburguesa, así con el pan, la estrella y la rosa, así, ok, te ponen a Mario Bros ahí, el postre. Se ve que está muy cool, ok, se ve que está muy cool. Comida, hablemos de comida en los parques, amigos. Disneyland es el lugar más feliz del mundo, pero ¿saben qué le falta a Disneyland? Comida que no sepa mierda. Es increíble la calidad de la comida en Disney. En los puestos callejeros, mientras tú vas caminando, te puedes encontrar con la mejor comida del parque. Te puedes encontrar con churros, piernas de pavo, pretzels, este tipo de comida. Y esa está bien. Es una comida rápida y por lo general sabe demasiado bien. Los restaurantes son el problema. No hay ni un solo restaurante en Disney que valga la pena. La comida es muy pobre, es muy triste y es muy cara. Sea el restaurante que sea, ya sea un restaurante tranquilito, sin temática, y yo incluso he comido en el restaurante de la Bella y la Bestia, que se veía un restaurante súper mamón, era un castillo precioso y la carta literalmente eran tres sándwiches. Sándwiches de mierda, además. La comida en Disney es un problema. En Universal también. La comida tampoco es el fuerte. La comida se ve bien. Lo difícil que es conseguir restaurantes en estos, más que nada en Disney, es muy, muy complicado. Hay que también sacar reservas. Es un dolor de huevos, la verdad. Yo les recomiendo, si algún día van, no vayan a ningún restaurante y coman, a pesar de que es comida chatarra y no es una comida formal, no es una comida que te va a llenar, yo les recomiendo que no entren a los restaurantes y coman lo que están en los carritos. Una pierna de pavo, un churro si te da hambre al rato, una coca, un agua, lo que sea. ¿Se puede llevar comida afuera? No, te la quitan. Comida y todo eso. Tremenda. Ahorita decidimos si nos rifamos porque... Amigos, una cosa muy distinta es Disney Plus y otra muy distinta es Disney World y Disneyland. Es como si estuviera hablando de una empresa completamente distinta. Es una... O sea, nadie de los que yo trabajo con Disney Plus tiene algún tipo de contacto con la gente de Disneyland. Es algo completamente aparte. Porque si no, el filón está tremendo y el calor está intenso. Venga, ya yo. ¡Ey! Ahí está. A ver, venga. ¡Eso! 30 dólares para hacer ruido. 30 dólares para hacer ruidito. Aquí mi amiga no pago 30 dólares. ¿No te da nada esa mierda? Entonces no hace ruido. ¡Me alcanza, pobrecita! Adición a las dos atracciones principales, ¿no? Que es la de Mario Kart y la de Yoshi. Hay tres jueguitos más, ¿ok? A los cuales solamente puedes entrar si tienes tu pulsera. La pulsera que Yayo compró. No mames. Pues está caro. A ver, hasta el momento no... Tienes que ser muy fan de Mario o tener mucho dinero para permitirte este viaje. O sea, si es algo con lo que... O sea, si estos 290 dólares los vas a resentir en tu cartera todo el año, yo no haría este viaje. Hasta el momento no. Ok, el brazalete. Por suerte... Para una atracción chida y otra atracción que literalmente es un paseo en una scooter. Dejan entrar a dos por pulsera, entonces yo voy a estar entrando con Yayo, con la que él compró. Así que bueno, vamos, vamos a verlos. Estos son más como jueguitos, no son atracciones, son como juegos. ¡Ah, pues vamos! A ver, Yayo, desbloquea nuestro pase mágico. Los azules, los azules. No lo vale, no lo vale aún. No sé si lo van a hacer más grande y van a meter más juegos, pero esto no lo vale. Definitivamente no. El pedo está en que lo venden como algo aparte, ¿sabes? Si lo vendieran como en Estados Unidos de que te venden la entrada a todo el parque ilimitado y así, ya es distinto. Pero saber que solamente tienes derecho con esos 190 dólares a hacer estos juegos, no. No se lo está pasando de poca madre. Sí, 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 claro. ¿Por qué? Vean, entonces, como funciona es básicamente así. Yayo le va a pegar. Sale, agarra la flor. Y ahora tenemos que quemar a estos objetos. ¡Quémalos, quémalos, quémalos! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora vamos a un como un laberinto. No, Yayo está ahorita pasándolo increíble. A ver, Yayo. Listo, tenemos entrada, tenemos entrada. Yo no sé, la mamá. Estoy un poquito, tengo un sabor agridulce. Por un lado es precioso y está increíble, por otro lado, no lo sé. El juego clásico. Oh, no, una bomba va a estallar. Oh, no. A ver, conocerlo es precioso. El simple hecho de estar ahí ya te hace sentir que valió la pena porque es muy bonito. Ahora, qué tan worth es, no lo sé. Ok, la bombita aquí. Ah, este está cool. Está chido, o sea, es una experiencia. Ok, sí, está muy grande esto, eh, muy grande. Llegas eventualmente acá como a otro juego. Ok, a ver, ya viendo esto, tal vez sí vale la pena gastar 30 dólares. Ya estás hasta acá, ya gastaste de más. Ya yo, ya yo es un daño. Creo que sí, ya viendo esto, sí vale la pena gastar tus 30 dólares. Buena inversión. A ver, recuerden que aún falta la parte de Donkey Kong, eso le puede sumar mucho. Más que un gasto, una inversión. Ah, pero vean, hay algunos juegos en los que solo puede participar el que tiene el reloj. Por ejemplo, en este solamente dejaron a Yayo y ya entre Yayo y el carnal que trabaja acá, pues, armando el rompecabezas. Venga Yayito, venga Yayito, sí se puede. No, ¿cómo? ¿Te falta? No, ahí. Está chido, está chido. A ver, para hacerlo una vez, bien. Soplándole todo a Yayo. A la vuelta, Yayo, a la vuelta. Rápido. Una cosa, mucha gente está esperando que saquen el de el de Los Ángeles para ir. Yo recomiendo no hacerlo. Cuando abre una atracción nueva en Universal, no suelen tener habilitado el primer año, creo, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no suelen tener habilitado Express Pass. Entonces, se toca hacer filas como todo el mundo. Y ahí, imagínate lo lleno que está el primer año en el que eso abre. Yo recomendaría visitar estas cosas un añito después, cuando ya haya un Express Pass. Hay atracciones que incluso suelen durar un año y medio sin Express Pass y eso es una putada. Eso, verga, muy bien, muy bien. Oye, estuvo activo ese, ¿no? ¿Por qué no lo ponen? Porque mucha gente compraría el Express y el Express estaría tan lleno como suele estar el normal. Entonces, no sería, o sea, no sería Word. Yayo es un niño feliz en este momento. Yayo está en su pica. Eso me encanta que, a ver, pues obviamente los fans de Mario son fans de los videojuegos y me encanta que incorporaron videojuegos a toda la experiencia. Está muy cool. Ah, y a ver, descubrimos algo interesante. Qué chingón está el castillo de Bowser. Este de aquí es como el juego oculto, el juego secreto. Pues, para entrar no basta solamente con tener la pulsera, ¿ok? Como la que tiene Yayo, sino que tienes que juntar puntos, juntar tres llaves. Entonces, chequen, básicamente, aquí escaneas tu, tu pulserita. Eso es esta verga. Bueno, Luisito sí me hizo caer en cuenta de algo. La temática videojuego queda muy bien. No, no, está bien, está chido. Eso está chido. Y, miren, ahí está Yayo, es Mario y tiene dos llaves, le falta una para poder jugar el juego secreto. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá adentro? ¿Por qué tanta emoción? Pues, juguemos más para que puedas ir, ¿no? Ah, miren, esta otra actividad está padrísima. Tienes que pegarle, ahí va la concha y tienes que pegarle justo cuando va ahí. ¡Bum! Y... ¡Ey! Y así te ganas la tercera llave para poder entrar al juego final. Este, vean, es como un casino, ¿no? ¡Wow! Ah, no, pues sí son muchas las actividades, ¿no? Sí, comprar la pulsera es... Sí, no hay mucha atracción, hay mucha actividad. Pero que solamente haya dos atracciones es un poquito XD. La opción, ¿ok? En muchas de Universal la verdad es que nada más es como interactúas con ciertas cositas aquí. Pues creo que sí te pierdes de bastante si no tienes la pulsera, así que... Pues a gastar los 30 dolaritos extras, así como le hizo el buen Yayo. Yayo fue sensato. Pues Yayito logró conseguir las tres llaves, así que pudo entrar al juego final. A mí me dejaron entrar a ver nada más, no pude jugar. Estuvo bien chistoso porque yo estaba así como viendo y llega la trabajadora y me hace así como de que para atrás y yo, ¿ok? Divertido, es como un jueguito ahí, la verdad está muy cool, ¿eh? La verdad muy cool. Repito, me encanta cómo incorporaron los videojuegos a la experiencia de Mario, ¿no? Pues es lo que es, está muy bonito, está muy cool. ¡Qué chingón, mira! Pues, amigos, amigas, así la experiencia. No sé, estoy entre un lo vale y no lo vale. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí lo vale. Ahora, no sé. Tiene sus problemas. A ver, pero esto pasa con cualquiera. La parte de Harry Potter ahora tiene como tres atracciones, pero cuando abrió supongo que solamente tenía una, ¿sabes? Entonces entiendo que a lo mejor es algo que con el tiempo se va arreglando, van metiendo otra atracción, van a poner algo de Donkey Kong. Está chido. Está chidito. A ver, es muy poca la gente entre nosotros que tiene la oportunidad de ir a Japón como si nada. ¡Suscríbete al canal!